Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos Bienvenidos a mi canal, yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo, episodio y emisión del buen Westland Survival Bienvenidos mis queridos amigos Y bueno pues en el capítulo de hoy estamos aquí en el campamento sectario Vamos a probar las armas y equipo del pase de batalla que ya está completo De hecho si no lo has terminado todavía tienes una semana para terminar los 6 días, 5 horas a partir del punto del día de hoy Y bueno donde destacablemente tenemos el revólver de aniversario Que tiene 2295 de daños Penetración de armadura 130, velocidad de ataque 125 Y distancia de ataque 5 En comparación por ejemplo con S&W De plano 5 pues este tiene casi la mitad del daño Velocidad de ataque tiene lo mismo más o menos, penetración de armadura baja casi a la mitad Y de durabilidad tiene más o menos lo mismo Luego tenemos la escopeta de aniversario Daño 2488 Penetración de armadura baja un poco más que lo que vendría siendo el revólver De hecho el revólver es un poco más fuerte en esos aspectos Luego tiene velocidad de ataque, es un poco más lento, distancia de ataque todavía menos Pero pues recuerden que la escopeta es totalmente para hacer daño de área Y en la cuestión de los efectos que tienen es de plano Bueno las armas que son de uso excelente Bueno de nivel excelente, nivel este, como se puede decir, rango excelente Tienen algo que se llama hechizar Que es el plano del que se podría decir que están hechas Y bueno pues esto tiene probabilidad de crítico del 6% Y el golpe crítico aumenta todavía un 6% O sea más o menos si das un buen golpe crítico vas a dar un 12% En comparativa por ejemplo con una de las armas del... De este... de nivel 6 Por ejemplo el Krach Jorgen o como se llama esta cosa Está casi casi regulado al más o menos el ataque que tienen Por ejemplo este es plano 3 Y por ejemplo esta tiene un poquito más de daño de lo que vendría siendo Están más o menos al nivel de estas armas El ajorobado que es la escopeta por ejemplo tiene 2132 La escopeta esta tiene 2488 Lo cual es un poco y relativamente un poco más Así es que bueno pues están más o menos En comparación con las armas de nivel 6 Bien bien dicho y hecho Luego tenemos el sombrero de estrellas El sombrero festivo Dice no servirá para cazar pero es perfecto para celebrar Defensa bastante buena 757 Casi comparable y equiparable a todo el equipo 6 Tiene muy buena durabilidad 35251 En donde destacan sus máximas estadísticas y efectos especiales Donde te aumenta cada uno de los 6 De los 4 segmentos Daño 6, velocidad de ataque 6 Ánimo 6 y defensa 6 Y para finalizar y probando No soy muy fan de esto pero puede servir de algo La mochila patriota Tiene nivel 4 Sitio de inventario tiene 15 espacios Es una mochila de 15 espacios Velocidad de ataque tiene 6 Es un plano 6 de hechizar Y tiene una probabilidad de evitar ataques de el 6% Esos son sus efectos en comparación con otras mochilas La verdad es que en su versión de hechizar 6 Pues es como relativamente buena Entonces tenemos bastantes atributos de velocidad Sumados con los que de ataque o daño Que son con los que yo juego Y bueno este Voy a tener un chance de probabilidad de evitar ataques Tengo daño crítico Y tengo un poco de maxeo de estadísticas Traigo lo esencial que siempre traigo Cuando voy a hacer el campamento Y bueno pues ya estamos entrando al campamento sectario Voy a reiniciar el cronómetro o el contador Para ver cuanto me voy a tardar Quiero ver si puedo volver a hacerlo en cuestión de speedrun Vamos a echarnos un gumbo Perro maíz y todo eso bla 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 Vamos a curar al oso Así que bueno vamos a empezar Esta va a servir para darle Pues en cuestión de daño hay más o menos Voy a tener una probabilidad todavía más alta De evitar el daño del ataque de los De ciertos enemigos Por el que traigo el café irlandés Y también traigo el este Como se llama La mochila Que me va a ayudar a evitar un par de ataques Vámonos lo más rápido que se pueda Por eso se llaman speedruns amigos Traigo de todos mis cofields en caso de que necesite Pues un poco más de combate y etcétera 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 De hecho aquí la clave fundamental para pasar el evento Lo más rápido que puedas Es utilizar al oso amigos Para que pueda Este Para que pueda hacer que esquive Este Para que Más bien perdón Me quedé trabado Para que el oso pueda provocar a los jefes Y así no te hagan tanto daño a ti El oso ahorita está relativamente bien Vamos por el primer jefe Que es el que yo le digo Cabeza de mantecada Otros le dicen el ninja Porque empieza a aventar un buen de cuchillos Y no sé otros como le digan Pero pues yo le digo que tiene cabeza de mantecada Así es Va a salir a estos amiguitos Cambiamos por la escopeta De hecho la escopeta suena muy bien O sea neta suena como una escopeta De verdad que sí En ese caso el sentido y los efectos de las armas Son muy buenos Digo yo la verdad soy más de Uy que buen crítico Otro crítico Relativamente poderosa el arma Y de hecho Ahí dejen en la caja de comentarios Pero voy a estar probando también esta arma En las Voy a probar todo este equipo En la guardia de los excavadores Como bien acabo de mencionar No soy muy fan de la mochila Y si está esquivando varios ataques Si los está esquivando No soy muy muy fan de la mochila Pero de algo debe de servir También el sombrero Lo veo bastante bueno A comparación de otro que he conseguido Como el de peregrino La dorada a mí no me gusta Primero hay que quemar los agujeros De hecho me sirvió para darme cuenta Que ya no traía durabilidad de la armadura Así que me la voy a cambiar Pero sí Esto sí es muy importante La antorcha no se les olvide Si se les olvidó la antorcha Por X o por Y razón Se encuentra en la primer caja De botín del escenario Así que ahí tengan cuidado En esta parte es muy importante Yo me he dado cuenta No creo que nadie me lo ha comentado En ningún video Pero es muy importante Tener a un animal bastante bueno Alguna mascota bastante buena En este caso el oso Para mí es el mejor Porque lo que va a hacer Va a ser buscar al cabeza de mantecada En todo lo que es el escenario Así que bueno Pues vamos a darle Ah me iba a cambiar la armadura Por si acaso Porque este cuate sí suele Suele pegar bastante fuerte Y aventar unos críticos muy pasados Así que bueno Vamos a darle La última vez Lo acribillé con ataques críticos A ver esta vez Se supone que Este arma hace muy buenos críticos Oso búscalo Oso búscalo ¿Ya vieron? El oso lo va a buscar Ya murió Creo que ya quedó ¿no? Ah le queda Le queda un poco ¿Dónde está? Ahí está ya quedó Ahora sí vamos por el que sigue Hay que abrirle aquí Llevamos del video A partir de este punto Que fue cuando abrí El campeonato de los sectarios Tres minutos Tres minutos en el speedrun El arma está bastante brutal Las armas estas Están muy buenas La verdad Digo yo la verdad En los otros pasos de batalla Que llegué a jugar Por ejemplo Que vi en navidad El rifle ese El rifle boreal O no sé Cómo le pusieron La verdad dije No pues yo ¿Para qué quiero un rifle? Pero no Sí Se hacen bastante daño Estas armas especiales Son muy buenas Y sobre todo En esta parte Donde va a seguir Darle de escopetazos A los caimanes Va a estar bastante bueno Así que bueno Vamos a darle Aquí lo malo Es que casi no te dejan Llegar con sigilo Porque los enemigos Están muy juntos Y te alcanzan a ver Ese es el tema Aquí por ejemplo Necesito el rifle Para atraer al caimán Que sale de aquí No sé si es aquí Sí, es aquí Quítate, quítate, quítate Y ni siquiera es uno Son dos Y se me olvidó también Cambiarme de armadura Para no gastarme esta Esto es para puro combate Ya me aprendí también El campamento sectario Antes me daba Bastante miedo Porque Pues el que me daba Más miedo Era el cabeza De mantecada Mira que hay un oso No lo había visto Un oso negro No, pues si traes los cebos Ahí lo agarras rápido Oh, pero pues dispara ¿Qué estás haciendo? Como que se trabó mi juego No sé qué pasó ahí Tal vez era porque No tiene la La distancia de combate Ya me pescaron Los mosquitos Espérame Ahí está Vamos a traer al caimán No me puedo No puedo utilizar El sigilo en esa parte No, espérate Espérate, espérate, espérate Vamos a quemar este Si lo quemaste bien Creo que sí Vamos a seguir avanzando Es que están como Al tiro estos cuates Luego el oso te empuja No, pues le Daño colateral al mapache Y más caimanes Todos modos aquí van saliendo Todos este Más bien los que atacan Con sigilo Son ellos La verdad Qué buen daño Traigo, eh Ahora sí sigue El mero moles De aquí Que es el Matacaimanes Cambiamos por esto Esto por esto Esto por esto Listo Vámonos La escopeta todavía Está al 100 No, levanta demasiado Daño a la escopeta Está muy brutal Este cuate Ya está Está trabado Con sus caimanes Y todo Papus Ya, ya, ya Bájalo 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 Espérame 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 Es que si no Van romper La armadura Ahí está Ahí está Ahí está Me alcancé A quitar La armadura En cuestión De velocidad Córrelo Vámonos Ya quedó El caimán Bueno El video No está saliendo Como yo esperaba Pero sí Lo estoy haciendo Demasiado rápido Vamos a abrirle Aquí Cambiamos Por el revólver Otra vez En lo que abre La puerta Y hace todo Su relajo Este cuate Vámonos Estas armas Están bastante Pesadísimas Es más Me tardé Yo creo que más Este Comparando Las estadísticas De otras armas Que lo que estoy Haciendo El campamento Estoy muy manchado Para ellos Ahorita Vamos por La última parte Si les está Gustando el video No olviden Dejar su like Suscribanse Y compartan Por favor Amigos Así que bueno Vamos a terminar Con esto Aquí sí creo Que puedo llegar Un poquito más Con sigilo Pero si trajera El revólver Eso El cambio De objetivo No me gusta Deberían de mejorarlo En este juego Eso sí Deberían de mejorarlo Aquí en Westland Porque está muy Muy del nado Vean 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 Que sé Que está haciendo No sé Como que se traba O no sé Y eso también Me pasa En En este En Amikin Y eso que Amikin Está nuevo Para que hubieran Arreglado Eso de De primera instancia Cámara Cámara Ahí vamos Llevamos la mitad Del uso Del revólver Que sí es una Smith & Wesson De Smith & Wesson 1 Smith & Wesson Miren Por ejemplo Este es el cuate Y en vez de que le dispare Se fue para ella O sea neta No sé qué rollo La ella Del Del juego Está extremadamente Extraña Aquí hay otro Mosquitero De hecho creo que aquí sale otro caimán Antes del mosquitero Salen unos caimanes Y ahí viene Está vamos a quemar este Ya llegamos Ah que la tostada Ahí está Ahora sí ya vamos a quemarlo Listo ya está Y creo que nada más es el único Ya llegué con los Con los jefes Con el jefe Voy a utilizar el revólver Vamos a cambiar por las galletas Curamos al Al oso Que sí se dañó un poquito Ahí está Yo creo que con esas ya está suficiente Y cambiamos Vamos a poner esto por acá Y esto por acá Lleva bien poquito el daño del sombrero Que la escopeta ni se diga casi nada La pistola 144 disparos A ver si me alcanza Y pues ya Terminar con el cuate este Pagarás por lo que no sé qué ¡Ay quítate! Eso quema bastante ¡Oh esquive! Esquive una dinamita ¡Ay esquívalo! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Oh qué brutal paliza le metí! ¡No! Ya estás en la lona bro Espérate 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 Que el oso se Se amensa Cuando empiezan a aventar dinamitas A lo loco ¡Uy! ¡Órale! ¡Bájate! ¡Ya bájate! ¡Adiós! Ahí está amigos Pues ya terminamos De acuerdo a esto Dice que llevo 9 minutos Así que bueno Rompí mi propio récord Creo Veamos que tenemos Como recompensa final Engranajes Este Inusuales Tiempo de fabricación De objetos Menos 18 Compatible con el banco De reparaciones Nada mal Tenemos uno Que es de Quite perforaciones 10 de durabilidad Para pistolas Y revólveres fabricados 5 salsas Y bueno Pues eso es como Lo más llamativo Amigos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No olviden Dejar su like Déjenme sus comentarios Y opiniones Acerca de estas armas Apenas me gasté la mitad De un cuartito Del sombrero Y del escopeta Pues ni la utilicé La pistola es la que está Muy bien La mochila si esquiva Y la comparación Por ejemplo De la que venden En la tienda VIP Que creo que es la que está aquí Vamos a verla Porque siempre aparece Siempre 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 aparece Es que no está actualizando Los productos Ahí está Esa por ejemplo Es plano 3 Velocidad de ataque 4 Probabilidad de evitar Ataques El 4% Pues la verdad Es bastante Deja mucho que desear Pase de batalla Si valió la pena Por las armas Están increíblemente brutales Así que bueno Espero sus comentarios Quejas o sugerencias Acerca de estas armas Yo fui el rey gato No olviden que Si les quiere Se les estima demasiado Hasta la próxima Si te gustó el video Apreciaría mucho Tu pulgar arriba Recuerda que la caja De comentarios Es totalmente libre de opinión Si no te has suscrito Al canal Por favor Corre a hacerlo La ambientación musical Corre a cargo Del talentoso DJ Santraud Corre para que puedas Checar música Sin copyright Yo soy el rey gato No olvides que si te quieres Se te estima Hasta la próxima No olvides que te estima No olvides que te estima